¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a POKAVOL X! ¡Vídeo en lo que! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin compañeros, como ya estáis viendo estoy un poquito, un poquito afónico Ayer estuve 10 horas en directo entre los gritos del FIFA, etc, etc La verdad es que me diste un apoyo increíble, éramos muchísimas personas en directo Así que gracias, gracias de corazón Se vienen sorteos para todo el mundo que está sujeto en Twitch prácticamente a diario Y evidentemente en noviembre se vienen cositas muy guay con Pokémon Espada y Pokémon Escudo De hecho esto hermanos, he estado leyendo comentarios, vale, estoy grabando este vídeo De hecho a las 2 de la tarde, la verdad, o sea que estoy grabando bastante, bastante mal Pero, 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 he leído que nuestro amigo Castoro tiene el gran objeto Corona Antigua Que por lo que parece, Corona Antigua si lo vendes te dan 300, o sea, escúchenme bien Escúchenme bien Maboy, me dan 300.000 dólares, lo cual es una auténtica puñetera burrada Vamos a ver si es cierto o no es cierto Corona Antigua, Corona de más de 3.000 años de antigüedad, muy valorada por los coleccionistas No sé si hay que hacer algo con esta Corona, no sé si la puedo dar a algún Pokémon, no tengo ni idea Pero la gran mayoría de personas que me lo han dicho es que venda esta No lo siento, no puedo comprar esto ¡No puedo comprarlo! ¡No puedo comprarlo! Pensaba que sí por 300.000 Pero no me deja ¿Por qué no puede? ¿No tienes dinero? ¿No puedo? ¡No puede! ¡What the fuck! ¡Qué polla! O sea, aleatoriamente, chicos, es el objeto más caro en la historia de los juegos de Pokémon Y en teoría se vende por 300.000 dólares Pero, pero, o sea, porque dólares, quiero decir, o sea, no dólares, porque dólares Así que no lo sé Si no me deja, pues, Shithupper, ¿qué quieres que te diga? También, por lo que parece El nivel del líder de gimnasio Porque no sé exactamente, ¿vale? No lo sé, no se lo he preguntado a Aleja Que es el que ha hecho esta ROM, ¿vale? Por lo visto, el nivel máximo del líder en un juego normal es nivel 12 Pero es 20% más Y 12 por 20%, digamos Es 14,4 Así que no sé realmente si el Pokémon estará a nivel 15 o a nivel 14 Yo creo que será 14,4 porque redondeará Pero no estoy muy seguro Así que el máximo nivel, a priori, vale, no lo sé exactamente Es nivel 14 Aún así, hermanos, hay que pelear Vamos a pelear Vamos a sacar a nuestro amigo Castoro de primeras Y que sea lo que Arzus quiera para pelear contra la pava esta Pues mira, si consigues vencer Me he tenido un par de sobra que tengo Me encanta la competición Echamos un combate ¡Sí! Echamos un combate De todas maneras, chicos, ganando a todos por el apoyo que está recibiendo el canal Con Pokémon La verdad es que es exagerado Muchas, muchas, muchas gracias Y me abre con Quagsire Vale, Quagsire Increíble estás, Quagsire Yo saco a Castoro, hermanos Fácil y sencillo para toda la familia Esperemos Esperemos Nivel 8 Vale, el mío está el 9 Así que a ver, a ver, a ver Vamos con Puño Incremento Vale, solo más rápido Lo cual es bien El Puño Incremento le quita mierda Pero momento el ataque Lo cual es bien Rugido de guerra ¿Qué polla es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! Me baja la... El ataque Y el ataque especial también Me cago en la cona, eh Pues nada Puño Incremento de nuevo Yo que sé Ahí va Puño Incremento Placaplum Le quita otra de la mierda Yo que sé Me subo el ataque Pues vale, ¿qué quieres que te diga? Corte Furia Cuidado, esto va a hacer pupa, eh Corte Furia es una mierda Corte Furia es una mierda Corte Furia, sabéis que lo que hace Es que cuanto más Corte Furia seguidos haga Más daño me hace Y eso es una mierda A ver, rompe moldes Corte Furia Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que cada vez hace más daño, eh Cada vez hace más daño Tengo frío polar No he ido al ba... No he ido al ba... Uy, al baño iba a decir No he ido al... Voy a hacer frío polar Me la juego ¡Frio polar! ¡Golpea! Increíble, chicos Increíble, chicos De verdad ¡Epetacular! ¡Epetacular! Lo del starter Lo de Joel Con frío polar Es exagerado O sea, no lo entiendo, tío No lo puedo entender Pero es increíble, chicos De verdad Es increíble Casi subo a nivel 13 Espero que estén leveleados A más nivel los... O sea A priori sí que están leveleados A más nivel el líder Se lo pedí a Aleja Pero... Tengo... Hasta que no lo vea Hasta que no lo vea No lo voy a saber, ¿vale? Vale, me da los patines Que evidentemente los patines No los utilizo demasiado, sinceramente Así que va a ser un poquito Como una puta mierda Sinceramente lo digo Así que vamos a ir a curar Ahora mismo Vamos a la ruta de la derecha A intentar atrapar ese quinto Porque aunque puede ser Molto clave Y por supuesto... Ay, míralo Ahí están Ahí están los patines Pues mira, no los quiero utilizar Pero si los utiliza ¿Por qué quieres que te diga? Tampoco le voy a hacer El feo, compañero Venga, tira para adentro, querida Fulanita Cúlame, enfermera Hoy, tío No puedo vender el objeto ¿Por qué cona No puedo vender el objeto, tío? O sea No entiendo nada No entiendo nada A ver Lo dicho Tengo dos vidas más la vida cero Si consigo pasarme Este gimnasio Sin perder una vida Conseguiría una vida ¿Vale? Pero si pierdo una vida En ese gimnasio No podría sumarme una vida ¿Entendéis lo que decir? O sea ¿Lo entendéis? Creo que todo el mundo lo entiende Foragorro Vale Ruta 22, perdón Vale Aquí una entrenadora Vamos a pelear Con Hypno Yo creo Bueno, vamos con Levi Vamos con Levi, chicos Y después nos metemos ahí dentro Para ver qué cona es El Pokémon salvaje De esta ruta 22 ¡Vamos para allá! Primer combate No, segundo combate de hoy Princesa Laia Uy, Princesa Laia, ¿no? ¡Ah! Promesa Promesa Laia No, Princesa Laia Foragorra Que eres imbécil Hola, hola Si mi señor ¿Qué tal? Llave corsé Qué grandes ataques tiene Megapuño Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, me quita mierda Ok, llave corsé Debería reventarlo, ¿verdad? A ver más de la mitad Menos de la mitad de la vida Y eso que ha sido crítico Vale Mantenemos llave corsé Cuidado, eh Megapuño Mientras no me haga crítico Vamos bien Crítico, chicos Ha sido crítico, chicos Ha sido crítico, chicos Efe en el chut Efe en el chut Vale Megapuño Hace vamos con Castor Y así por lo menos Subo a Elevi También subo a Castor Aunque me da un poquito de miedo Todo esto porque En el gimnasio Creo que hay bastantes peleas Contra los súbitos Y eso, sinceramente No me gusta un pelote Megapuño Elevita, chicos Elevita, pues venga Eh Yo creo que un arañazo le mata Sinceramente lo digo, eh Arañazo Más rápido Placaplom Y ese se va para el suelo Otro crítico ¿Qué pasa con los críticos? ¿Qué pasa con el frío polar? ¿Qué está pasando en este juego, tío? Te lo prometo No entiendo nada, tío No entiendo nada Pero bueno No voy a decir que no a nada, eh Elevita, sube a nivel 7 Y espérate que suba lucha también Quiere aprender neblina Neblina Rodea de fina niebla El usuario Y protege las características Una mierda A ver, no está mal Pero, pero, pero Lo siento No creo que lo utilice Así que... A ver, no voy a quitar Es que no Es que tiene un buen set de movimientos, chicos No puedo quitar nada Por un ataque Que lo mismo ni lo utilizo, ¿sabes? Así que... No me renta Elevi Lo siento Elevi estuvo a nivel 8 A nivel 8 Y Floatzel No tengo ningún ataque tipo planta Y eso no me gusta nada Porque, Ugote ¿Qué movimientos tienes? Tiene Skudot, Adami Pufitón, Lodo Destructor, Atracción El Ugote no me gusta nada, eh Vamos a mantener a Floatzel, chicos Y que sea lo que a los quiera Pero cuidado, eh Cuidado Vamos con puño incremento, chicos Poco a poco Así me invento Disparo espejo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, disparo espejo Madre mía, hermano ¿Has visto la animación? Tiene la animación Parece que se va a tirar Un pedo Tío, el nombre pedo, tío ¿Nos parece gracioso? Decir pedo Me he tirado un Pedo Perdón, es que no sé Me he gracioso, vale Me he gracioso yo Que se danza Mira, mira, mira Tírate el pedo Ahí está Perdón Perdón, vale Perdón, hermano Perdón Soy un poco imbécil, vale Soy un poco imbécil Me lo tengáis en cuenta Vale, creo que el siguiente arañazo Ya le mata Porque me ha metido el ataque Así que arañazo Y con esto un bizcocho Esta mañana a las 8 Sería muy clave Que Castro pudiera aprender Un ataque físico De categoría O sea, de tipo psíquico La verdad Sería muy clave Pero bueno, no me quejo No me quejo del puño Incremento Tampoco me quejo del puño Vale, que está siendo Bastante clave ¿Suba el 12? No, casi Princesa Laia Hasta mañana Loco, loca Vale, Pokémon, eh Vamos con el Pokémon de ruta Vamos con... Vamos con Castro de primeras Y venga Chat Amigos Pokémon de ruta Va, va Va, va, va Va O no va O no va O si va Primer Pokémon de ruta Que es... ¡Greninja! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer, amigos ¡Greninja es clave! ¡Es clave! ¡Sorpresa! Cuidado, eh Uy, 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 uy Retrocede, no me rayes Va, puño incremento No tiene... Deduzco que no va a tener el... Vale, puño incremento Súper eficaz Súper eficaz Puño incremento Súper eficaz Porque es siniestro, evidentemente El puño bala Creo que... Le mata Creo que no Voy a hacer puño bala Creo que no le mata, eh Porque es súper eficaz Tal o igual No creo No, no le mata No le mata No le mata Vale, divide dolor Hostia puta, eh Tiene, divide dolor Tiene, divide dolor Ese Greninja De la pradera Yo tiro la Pokeball Si cuela, cuela Ese no me la pela Va, va Uno Dos No, tío Va a ser complicado, eh Va a ser complicado este Greninja Puas... Tiene puas tóxicas Puas tóxicas Divide dolor Ojito, eh Ojo, ojo, ojo Ojo, Mabuise Yo tiro la Pokeball, chicos Yo tiro la Pokeball Si se ha movido dos veces Es porque es posible que se atrape Va, Greninja Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Castro suba el doce Pero me da igual Me da igual Gran captura Mejor persona Gran quinto Pokémon Este Greninja Que se va a llamar Se va a llamar Pan 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 Pan, chicos Como... Como la... La hija de... De Songo Anda, ¿no? ¿Es la hija de Songo Anda? O Goten No, Songo Anda, Songo Anda Pan, ¿no? Pan La hija de Songo Anda A ver, de Gohan De Gohan Que luego hay gente Tío, Songo Anda Dios mío, madre mía ¿Por qué le llamo Songo Anda, tío? Porque, a ver, en español es Songo Anda O sea, que... ¿Qué decir? Songo Anda Gohan, vale Gohan El que mata a células ¡Spoiler! A ver, no Cuando un spoiler Deja de ser spoiler ¿Cuánto hay que esperar? Fuera, coña ¿Cuánto hay que esperar? Para que un spoiler Deja de ser spoiler ¿Podemos hablar ya De la final de Juego de Tronos? ¿O todavía no? Yo creo que si aún no has visto Juego de Tronos Porque no has querido Entonces ¿Se podría hablar libremente Del final de Juego de Tronos? Yo creo que un spoiler Deja de ser spoiler Hasta que pasan... ¿Dos semanas? ¿Una semana? Si es muy famosa Rollo Juego de Tronos Yo creo que con... ¿Cuatro días? De hecho, no Con dos días Como mucho Es posible que ya Deje de ser spoiler, eh O sea, porque Si no has visto Juego de Tronos En dos días La final de Juego de Tronos En dos días Hermano, pues lo siento Lo mismo no te gusta Demasiado Juego de Tronos Pero es que no he tenido tiempo Hermano Hermano Duermes una hora menos O sea, me la suda Estamos hablando De una serie increíble Coño, Juego de Tronos O sea, es que si no la has visto ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Este me da pociones? Hola, joven promesa Eh, dame pociones Por favor No me das pociones Que sí, que ya sé Que tengo que bajar la barra Compañero No me das pociones Dame pociones No me das pociones Chicos Efe in the shot Efe in the shot Que ya se No me de la turra Joder Me lo has dicho dos veces Hombre, ya Va, gracias A ver, venga, baja A ver A ver, fulana Ahí, por aquí Va, he bajado por aquí, chicos No creo que hoy haya peleado Con el líder Creo que no O lo mismo, sí Yo que sé Vete tú a saber Vete tú a saber Vale, vamos por aquí A ver, lo que sé que hay que hacer Es pelear Contra entrenadores Como este, ¿verdad? ¿No puedo saltar? ¿Puedo saltármelos, loco? Yo diría que Sí puedo saltármelos, eh De hecho, si vas por el agua ¿Se os ha dado cuenta Que si vas por el agua Es como Un paseo Hostia, pues mira Pues mira Ay, inobligatoriamente, chicos Eres una débil presa Que ha caído en mi telaraña Prepárate Que te voy a devorar Ay, hermano A ver A ver en qué nivel A ver en qué nivel Maribel Chica Leticia Excepta La puta madre, loco La puta madre, loco Como tenga mega evolución Me rayo, eh Como tenga mega evolución Yo, Vizna Como tenga mega evolución Me voy a rayar, eh Vale, puño incremento Puño incremento, chicos A ver qué me hace Puño sombra F Súper eficaz, eh Súper eficaz, eh Vale, voy a hacer Otro puño incremento Sigue con puño sombra Mientras no me haga crítico Vamos bien Mientras no me haga crítico Vamos bien Vale, puño incremento Ahí está A priori El arañazo le tiene que matar ahora, eh A priori El arañazo le tiene que matar ahora, eh Puño sombra No me hagas crítico Por favor, te lo pido Vale, no me hace crítico Lo cual es bien Y ahora va el arañazo Que tiene que matarlo Paga No le mata No le mata El arañazo 40 Y 40 Tío, pensaba que puño incremento era 20 Vale, puño bala Va primero siempre Así que si hago puño bala Debería de poder matar al exceptional My boys Puño bala Ahí está Puño bala y patuca Vamos Vale, perfecto 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 4 de tu puta experiencia Suba a nivel 13 Tío, yo no sé si están subidos O no están subidos, eh Se lo he preguntado a Alejandro Antes de grabar No me ha contestado, chicos Estamos en la B Contoneo Hombre, pues mira Quitamos arañazo Pensaba que arañazo era más potente Que puño incremento Sinceramente lo digo Pero ya me he dado cuenta De que no, eh Ya me he dado cuenta De que no, vale Crayogonal Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver Eh Crayogonal es tipo hielo El puño incremento ¿Creéis que le puede matar? ¿O podemos tirar de Joel? Con frío polar Y jugármela Demasiado Yo creo, eh El Evi está al 8 Podría hacer llave corsé Y calcinación Vamos con el Evi Vamos con el Evi Creo que es lo mejor, eh Sinceramente Creo que tirar con el Evi Es lo mejor Sin duda ninguna ¿Verdad? Ahí va Crayogonal a nivel 10 Cuidado Crayonal Vamos con llave corsé A ver que me hace Picadura No creo que me quite demasiado ¿Verdad? No me quita nada Me quita 4 veces Llave corsé Y para tú No Crítico Evidentemente Deja de llover Vale, perfecto Me da igual Me da igual Me da igual Ultra puño Y ahora sí que sí que me da Ultra puño Y paga pum Tengo dos ataques de prioridad Que eso es bastante Bastante clave Y bastante Bastante importante Pero muy importante Lo que no sé Compañeros de la metalurgia Es si esto está al 12 Al 14 Al 15 O al no sé qué nivel La verdad Tengo dudas Tengo dudas, eh O sea A priori le he dicho Que lo suba de nivel Pero viendo los niveles De esta gente Creo que no, eh Creo que no están subidos Chicos Creo que no están subidos Vale, vamos a volver A curar Obviamente Cuidado Fola Cúrate Cuidado Fola Cuidado Fola Cuidado Fola Vale Creo que es por aquí ahora No No, no, no Es por aquí No es por aquí Por aquí Molto bene Peleamos ya con la líder, eh ¿Y cómo se hago de aquí? Ah, sí Hostia Pensaba que no podía salir Pensaba que no podía salir De hecho recuerdo En una serie Que dije que no podía salir Y luego todo el mundo en plan Pero Fola Que puede salir Me cago en la cola Fola Eres malísimo, tío Eres pésimo, tronco Me cago en la cola Y yo, tío Yo qué sé No sabía que podía salir Vale, no tenía ni puta idea Me cago en la cola Vale Eh, venga Cinco Pokémon Si no puedo Pelear Con la líder Porque tengo Pokémon A nivel 12 Estamos en la mierda Porque Yo él sí podría El Evi también Pan también Pero Castor no, eh Así que creo que voy a abrir Con el Evi Y a rezar Toca rezar Un momento, se para la cámara Vale, ya está aquí Eh, vamos para adentro, eh Vamos para adentro Y luego ya Entraremos por aquí O por otro lado Pero venga Que somos leones O fulanos Episodio número 3 Primer gimnasio De Pokémon X Vida Loque Será momento de Conseguir una vida O no Maboys Será momento de conseguir una vida Será momento de hacer Tres vidas Si gano Sumo una vida Si pierdo un Pokémon No subo ninguna Y además perdería una vida Lo cual ahora mismo No lo quiero O sea Estamos en un momento De lo que Bueno Sabéis que en cualquier momento Puede pasar algo extraordinario Me puede joder la vida Y me rayo Pero ahora mismo estamos bien Así que Mami, vale Seguir estando bien La verdad Hola, buenas tardes La cara de un contendiente Antes de enfrentar a un combate Es para enmarcarla ¿No crees? Es tan pero que tan increíble Es la primera vez Que combates en un gimnasio ¿No? Bueno, sí Bueno, eh No, la verdad La verdad que no Ay, es tan pero que tan increíble Un rostro que muestre La grandeza de la derrota Una sonrisa que expresa La alegría de la victoria Sea lo que sea Bien merece ser retratadas Las dos son tan pero que tan increíbles El disparador de mi cámara Está siempre listo Para capturar una instantánea Igual de instantánea Será mi victoria Va a ser visto y no visto Placaplum 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 Hermanos ¡Primer! ¡Gimnasio de Pokémon X! ¡Vida lo que! Violeta A ver, Violeta ¿En qué nivel tienen los Pokémon? Me saca a Gasly ¿En qué nivel está ese Gasly? Tenemos a Muk Que de momento va bien Al 12 Vale Creo que está el 14 entonces, eh Creo que podemos confirmar el 14 aquí, eh Tajo un brío, amigos Tajo un brío Hemos tenido suerte Infortunio A ver lo que me quita, eh Cuidado Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale De momento bien Tajo un brío Es súper eficaz Más de la mitad de la vida Le dejan rojo, hostia No me lo puedo creer Igual Otro, otro más Otro más Otro más poción Tiene más de 20 PS Seguramente Si hay, hay, hay O no Yo que sé Hay, hay, sí Tajo un brío Y ese Gasly Se va para el suelo Crítico, tío Crítico cuando no era realmente necesario Me cago en la cona Da igual, da igual, da igual Vale, último Pokémon Último Pokémon Que a nivel está O sea, a priori está a nivel 14 o 15, eh A ver Sun Slash Buah Sun Slash es un problem realmente No tengo nada de tipo agua Ni tengo nada De tipo Planta El frío polar de Joel no funciona Contra un Pokémon que tiene más nivel que yo O sea, no afecta Entonces Lo mejor sería O mantener a el Heavy Que creo que es bastante arriesgado O sacar a Castoro, eh Vamos con Castoro y Rezaz Rezaz por mí, chicos Rezaz por mí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal rollo me está dando esto, ma boys! ¡Hola, Sun Slash! ¿Qué tal estás? Al 14 Vale, sí Podemos confirmar que el juego está más complicado Vale Eh... Contoneo Quizá me la ha jugado aquí, eh ¡Ay, ay, ay, ay! Quizá me la ha jugado, eh Quizá me la estoy jugando aquí A ver qué me hace A ver qué me hace Hiérete, por favor, te lo pido Hiérete, hijo de puta Hiérete, hijo de puta ¡PiÉNSE HIERE! Vale, 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 vale Vale, armadura ácida Ahí va Perfecto Subimos la defensa Ha aumentado mucho Lo cual es bien Hace que su ataque Que haya aumentado mucho ¡Oh, se hiere dos veces, chicos! ¡Se hiere dos veces, chicos! ¡Puño incremento! ¡Placa plum! Le quita mierda Pero me aumentó el ataque Lo cual es genial Vale, vale, a ver qué me hace Hiérete otra vez No tienes polla No tienes polla ¡La tiene, chicos! ¡La tiene! ¡Puño bala! ¡Pagapum! No le mata Hiérete 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 ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Sumamos vida! ¡La suerte está de mi lado! ¡Es lo que empieza bien, chicos! ¡Chocan esos fight! ¡Me cago en la cona! ¡Ahí está! El líder violeta se va para su casa Y para tu casa, tío No quería gritar Pero es que ha sido muy clave Ha sido muy clave ¡Vaya sorpresa que me has dado! Tú y tu moca Habéis acaparado todos los flashes ¡Bien hecho! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! Se ha herido Tres veces seguidas Enmarcar esto Porque no he tenido más suerte En mi puta vida, la verdad O sea, entre los fríopolares Los críticos Hiriéndose a sí mismo Es espectacular La suerte Vale Trampa venenosa Oh, vale Ok Ok, 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 ok No le hago feos, eh No le hago feos A una trampa venenosa No sé qué hace eso exactamente Lo mismo hace que Cuando los tiene envenenados O algo así Y tengo puestos Que se queda con el niño Así que lo mismo puede ser clave Esa trampa venenosa No tengo ni idea Lo dejamos por aquí Mañana continuamos ¡Adiós! Vamos a dejarlo por aquí Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!